Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a cómo salirse de los límites del mapa y sobre todo, importante, después de la actualización 1.07. Como bien sabéis, han parcheado bastantes métodos para salir del mapa. Esto no quiere decir que este sea el único, porque hay más métodos. Pero, a los que ya había subido en el canal, muchos de ellos ya no funcionan. Por lo tanto, os voy a mostrar este método, que además de todos los que he mostrado, es para mí el más sencillo y el más rápido de hacer. A ver, nos tendremos que dirigir a esta localización del mapa. Os dejo el punto en concreto. No podemos llegar hasta el punto que tengo marcado en rojo. Nos tenemos que quedar aquí, está encima de Calumen Ravine, esta zona de aquí. Y, ya os digo, no podéis llegar hasta el punto rojo, porque llegará un momento que habrá como la típica paleta invisible que nos hace que nos refalemos todo el rato hacia atrás. Pues bueno, llegamos con el caballo y a pie un poquito más arriba, lo más arriba posible. Ya veis que me resbalo todo el rato y estoy intentando ajustarme lo más cerca posible hasta el punto donde no me resbale. Pero bueno, lo más arriba posible. Y lo que tendremos que hacer es muy fácil. Es una técnica que ya se ha utilizado en otras formas de salirse del mapa. Y es emborracharnos hasta caer desmayados, hasta que nos desmayemos. Y entonces, cuando nos despertemos de la cogorza, apareceremos en un sitio donde podremos directamente ir caminando hacia el exterior del mapa ya y salirnos de los límites. Ahora veréis que acelero el proceso de emborracharme, ya que tardaba bastante más. En lugar de 13 segundos, pues tardaba un minuto o más y tampoco quiero alargar el vídeo innecesariamente. Pero ya veréis que ahora vuelvo a poner velocidad normal. Cuando ya me desmaye, cuando ya pierda el conocimiento a causa del alcohol, apareceré en un sitio que está un pelín alejado de donde estoy yo ahora, pero con la particularidad de que cuando ponga el mapa ya veréis que si me empiezo a caminar hacia adelante, me salgo de los límites. Aquí ya me despierto de la cogorza, digo dónde estoy, quién soy y qué hora es. Aparecemos aquí, ya veis que me ha aparecido un poco más a la izquierda del mapa. Bueno, no hay ningún problema porque ahora ya veréis que encaro hacia los límites, salen ahí en el minimapa, salen los límites, veis que ya me he encarado hacia adelante y voy caminando, ahora en el minimapa ya veis que está el límite ahí al lado, pues voy caminando y ya estoy fuera. Básicamente, ahora mismo ya puedo, aquí no podría haber accedido si no fuera de esta forma, si no fuera emborrachándome. No podría haber ido caminando porque nos hubiéramos encontrado con el problema de que nos resbalaríamos todo el rato. Pues bueno, aquí ya veis que ya estoy fuera de los límites. Lo veis en el minimapa, ahora pongo un mapa, estoy fuera y aquí ya tenemos total libertad. ¿Problemas que nos podemos encontrar? Pues lógicamente no tenemos el caballo. Ya veis que yo estoy probando de llamarlo, pero no viene. Pero bueno, ya sabéis que para los trucos de salir del mapa tenemos otros trucos que son los que ya vienen con el juego, que es el de llamar caballo. Ahora haré un pequeño corte y os mostraré el momento que introduzco el truco. Ya sabéis que como capturo directamente de PS4, cuando salga la caja de texto para introducir el código no lo va a capturar, este tipo de menús no los captura la PS4. Pero bueno, os voy a poner superpuesto el nombre del truco o la frase del truco en este caso, que es run, símbolo de exclamación, run, símbolo de exclamación y run, símbolo de exclamación, con espacios entremedio. Pero bueno, ahora os lo pondré claro. Y bueno, pues utilizáis este truco y que sirve para llamar a un caballo de carreras. Veis, ahora ya hago el corte y veréis que los trucos, si no sabéis poner, se va desde la sección de ajustes, triángulo y aquí en este momento estaría introduciendo, ya veis que he apretado el triángulo para escribir el truco, pero esto no lo captura, la PS4, la caja de texto, pero estoy escribiendo run, 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 que lo veis superpuesto como se escribe y cuando tenemos el truco aquí ya, andamos para abajo y ya veis que pone hacer aparecer un caballo de carreras. Pues bueno, decimos que sí y al ladito nuestro vamos a tener un caballito que nos servirá para inspeccionar toda la zona del mundo exterior. Le llamamos así, o el mundo fuera de los límites del mapa. Hay que decir que como ya había mostrado en varios vídeos investigaciones sobre el mundo que está fuera del mapa, no voy a extender el vídeo mucho más porque sería repetirme otra vez. Ya veis, tenéis vídeos visitando México. Me falta uno en el canal que a ver si lo subo, el de visitando Warma, que bueno, no sería novedad porque ya lo han subido miles de canales, pero bueno, en este canal no se ha subido y algún día quizá me animo. Pero, y bueno, aquí también llegamos en otro vídeo a los límites de la zona esta, de la zona norte. Por lo tanto, nada, no voy a extenderme mucho más, es tontería. Ya veis que el truco este es muy fácil y espero que os sirva y cualquier truco que tengáis para salirse del mapa que no sea este, lo podéis comentar en comentarios y ya, si es interesante, subiré vídeos sobre ello. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.